Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, puede ser que una vez más él me perdone. Le diré que lucha en vano, que pequé pues soy humano, puede ser que una vez más él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Dios amor.